que estamos decretando a partir del día de hoy la inmovilización social obligatoria a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hoy estamos aprobando en el Consejo de Ministros un decreto supremo que establece esas medidas. A partir del día de hoy, a partir de las 8 de la noche, ya nadie puede circular hasta las 5 de la mañana. El pasado miércoles 18 de marzo, el presidente Martín Vizcarra decretó la inmovilización social obligatoria con el fin de evitar que los contagiados por el coronavirus o conocido también como COVID-19 aumenten en gran magnitud. Tras la medida, gran cantidad de personas cumplieron con responsabilidad el decreto de presidente de la república. Sin embargo, muchos intentaron burlar a las autoridades. En el caso de Huacho, gran cantidad de personas fueron intervenidas por los policías, serenos y personal del ejército. Todas las autoridades realizaron un operativo para que se pueda respetar la cuarentena y disposiciones del gobierno. Las calles donde se realizaron los operativos fueron las avenidas Echenique, 28 de Julio, Grau, Tupac Amaru y otras. En Cañete, ocurriría una misma situación, pues unas 30 personas fueron detenidas durante las primeras horas de este aislamiento ciudadano obligatorio. Muchos de ellos caminaban sin ninguna preocupación y no contaban con sus permisos para transitar, por lo que fueron llevados a la comisaría de San Vicente en Cañete. De igual forma, otras 20 personas fueron intervenidas en los distritos de Chilca y Mala.